El ex docente de la UPOLI, Ricardo Baltodano, dio a conocer que con la expulsión de la estudiante Dolly Mora de dicha alma mater, demuestra que en las universidades públicas no se desarrolla la plena libertad de pensamiento. Las universidades públicas y las universidades que reciben el 6% son universidades cooptadas, son universidades pisoteadas, son unas universidades chantajeadas, universidades en que no se desarrolla la plena libertad de pensamiento y el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sujetado el otorgamiento del 6% al silencio, al ostracismo académico de estas instituciones. La expulsión de Dolly solo es la punta de un hecho que hace evidente que aún en la UPOLI, que es una universidad privada, pero que recibe el 6%, esta situación sigue siendo dramática. O sea, la situación se profundiza y la subordinación de las autoridades a un aparataje represivo, porque este no es un aparataje ni siquiera político, es un aparataje represivo que les dice a los profesores y a los estudiantes que los espere el chipote, literalmente, si se atreven a desafiar al orteguismo y las universidades. Asimismo se refirió sobre el Hospital Carlos Roberto Güembes, que pasa a manos del Ministerio de Gobernación tras sanciones a la policía. Al final, en los hospitales siempre representan gastos y en situaciones como esta pueden significar mucho gasto, porque acordémonos que la tragedia y la amenaza del virus no mide y también va a afectar y puede afectar a la policía y a los hospitales, a los trabajadores del Ministerio de Gobernación. O sea, que Ortega hace la bandidencia, entre comillas, de trasladarse bajo su control una instancia que mueve dinero, que tiene algunos fondos y que puede servirle para mover otros fondos ilícitos que están en su poder. A los asegurados podemos prever consecuencias difíciles. Noticias 12, Darlen Tellez.